Tacos y chelas. De lo más sencillo surge lo complejo. Y cuando se trata de comida mexicana, lo especial siempre está en los detalles. Hoy estamos en Qubele, una esquina secreta en La Cartonera de Santana, Costa Rica. Estamos en la esquina, el fondo, a donde está la pantalla. Y bueno, a mí me gusta mucho esta esquinita porque uno se echa el partido. Hay mucha oferta en bebidas, pero particularmente hay una taquería aquí en la esquina.